Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en el lugar que se encuentre. Hoy tenemos una canción ecuatoriana. Con mucho cariño para todos ustedes desde el fondo de las raíces del sentimiento ecuatoriano. Con mucho cariño para todos ustedes, ese lindo San Juanito como es, pobre corazón. Einen el ríste sin. Pobre corazón, el tristecido. Pobre corazón, el tristecido. Ya no puedo más soportar. Ya no puedo más soportar. Y al decirte adiós, yo me despido. Y al decirte adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido. Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido. Ya no puedo más soportar. Ya no puedo más soportar. Eso, mío. La vida, con la vida, con el corazón, el tristecido. Ya no puedo más soportar. Ya no puedo más soportar. Y al alma, con la vida, con la vida, con el corazón, el tristecido. ¡Suscríbete al canal! A ver si me quieres un poquito más Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Mira aquí la pincha! ¡Mira aquí la pincha! ¡Mira aquí la pincha! ¡Con el corazón de mis vecinos! ¡Con el alma! ¡Con la vida! ¡Con el corazón de mis vecinos! ¡No puedo más soportar! ¡Ya no puedo más soportar! ¡Muchas gracias! No te olvides de compartir este video Suscribirte a mi canal Y si quieres más música ecuatoriana Con sentimiento del pueblo Y para el pueblo Da click en la campanita Con esto Los cantores del pueblo Con musicita del pueblo Les decimos ¡Hasta la próxima! ¡Mi Ecuador del alma!